¿Qué tal? ¿Qué tal? Este es su amigo Alejandro Hernández. Ahora les voy a contar sobre los cuatro pasos del éxito. Una vez más lo voy a repetir porque es importante. En esta ocasión les voy a platicar y a describir los cuatro pasos del éxito en todo. Emocional, de pareja, de relaciones amistosas o comerciales, éxito personal en la vida. Todo, todo está basado en estos cuatro pasos que si nos esforzamos, somos disciplinados y le echamos muchas ganas, como se dice popularmente, vamos a lograr el éxito en cuatro pasos. Voy a empezar por el primero y el más importante de todos. De hecho es lo más importante que debe hacer el ser humano y no lo hacemos a conciencia, que viene siendo la respiración. La respiración, al inhalar aire lo que tenemos que hacer es llenar los pulmones al máximo, a su máxima capacidad, después sostenerlo poquito y después soltarlo despacito, pero todo. Entonces, inhalación es el primer paso, inhalar aire, sostenerlo y soltarlo. El primer paso de los cuatro pasos del éxito es la respiración. Segundo paso, viene siendo la relajación. Vamos a relajar el cuerpo físico completamente. Una vez que lo relajemos completamente, no va a atraer nuestra atención. Entonces, segundo paso, relajación física. Tercer paso, vamos a concentrar toda nuestra energía en una imagen. La concentración es el tercer paso. Cuarto paso es la visualización. Diferencia entre visualizar e imaginar, la imaginación viene y va. La visualización se tiene que sostener por un largo tiempo la imagen. Cuatro pasos. La manera en que respiramos, la manera en que nos relajamos físicamente, concentrarnos y visualizar. Una vez más, es respiración. Después va a ser relajación. Después va a ser concentración. Y por último, visualizar. Esos son los cuatro pasos del éxito, que si sabemos hacer bastante práctica de esto, nos va a generar el éxito en cualquier campo que nosotros nos desempeñemos. Encuéntrame en Facebook y en Instagram como Dimensión316. Muchas gracias y hasta pronto.